En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Huir, evitar, repartar, la serie la cual hemos venido compartiendo en las últimas semanas, que ya está llegando básicamente a su fin. Ya prontamente estemos compartiendo una nueva serie. Vamos a ver qué nos enseña Santiago. Bueno, por cierto, esta es la segunda ocasión que vamos a Santiago, pero esta es en el capítulo cuarto. Y vamos a ver aquí, es un pasaje que me habla de una manera muy completa, de algo en particular. Vamos a ver de qué se trata. ¿De dónde vienen, dice el versículo primero, las guerras y los pleitos entre vosotros? Hemos venido hablando, por cierto, de pleitos, contiendas y demás también. Eso lo hemos venido hablando a lo largo de esta semana. Lo hemos mencionado en un par de programas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Cuál es la raíz de las guerras? Hoy en día hablamos de guerras, bueno, y de pleitos, dice, entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, ¿por qué? Y aquí me dice algo muy claro. Por lo pasional. Ahí es donde está. Los pleitos. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por nuestras pasiones. Porque las pasiones son las que conducen nuestra vida. Las pasiones nos llevan a tomar decisiones. Y eso es grave. Porque somos seres pasionales. Bueno, Santiago también me habla en el último capítulo, este es Santiago, de un profeta. Elías, el nombre sujeto a pasiones. Por supuesto que sí. ¿Pero qué quiere decir? Elías, ¿qué hizo con ellos? Simplemente limitarse a que no, estas son mis pasiones y las pasiones determinan mi vida. No. Pero Elías oró en nombre de oración. O sea, él buscaba a Dios. Claro, se acercaba más y más a Dios. Permanecía en la presencia de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Nuevamente. Dice, de las pasiones. Pasiones que combaten en vuestros miembros. O sea, hay un combate que yo tengo. Miren qué interesante. Me habla de pleitos, me habla de guerras, me habla de combates. Pero, ah, y concretamente ese combate tiene que ver con las pasiones. Yo tengo aquí, aquí adentro. Porque soy pasional. ¿Cómo he de tomar decisiones? Por cierto. Por supuesto. Depositando mi confianza en Dios y su palabra. Bueno, la palabra de Dios, al fin y al cabo, es lumbrera a mi camino. Continuemos. Versículo segundo. Codiciáis y no tenéis. Matáis en el des de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís. Entonces, aquí me habla de muchas cosas, claro. Guerras, pleitos, pasiones, bueno, combates. Pero, ¿qué dice? Ustedes codician. Y como no tienen, es la codicia. Claro, es todo esto. Codicie esto, codicie lo otro. Pero cuando no se tiene, claro. Y la mayoría de la gente codicia y no tiene. Dice, matáis y ardéis de envidia. Miren que me habla de la codicia. Me habla de envidia. Que ya envidia que me llena la cabeza de fuego. Pero entonces, y no pueden alcanzar. Entonces, existe un combate. Volviendo nuevamente. Combatís y lucháis. Un combate que está dentro de mí mismo. Un combate pasional. Pero ustedes no tienen lo que desean. Ahora, ¿me dice algo aquí? No tengo lo que yo deseo. Pero, ¿a quién he de pedirle yo a Dios? ¿He de pedirle? Pues, he de pedirles a Dios, por supuesto. A Él. Tengo que pedirle. Pero, ¿y es lo que me dice? Pero es que ustedes no piden. Ah, bueno, pero es que yo a Dios le pido esto, le pido esto otro. Pero Dios no me lo da. Versículo tercero. Pedís y no recibís. Porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. Nuevamente. ¿Qué quiere decir esto? Porque son pasionales. Y aquel pasional pides para sus deleites. Claro. Entonces, para gastar en vuestros deleites. Entonces, se pide. Pero se pide mal. Y cuando yo pido mal, dice el versículo tercero, pues yo no recibo. ¿Por parte de quién? Pues, por parte de aquel que todo me lo puede dar. Que es Dios. Entonces, me paso la vida. Simplemente codiciando. Envidiando. Mire que hay algo interesante. Porque yo pido mal. ¿Y pido para qué? Para que, por el contrario, otros codicen lo que yo tengo. Para eso. Yo quiero tener. Claro. Yo quiero tener. Y para tener, yo pido. Pero pido mal. ¿Para deleitarme en qué? En despertar codicia en otros. En despertar envidia en otros. Que otros ardan de la envidia. Por mí. En que otros, entonces, comiencen a combatir internamente por aquello lo cual eventualmente yo tengo. ¿Y qué es lo que yo tengo? Pues, básicamente eso. Cosa deleitosa. Cosa pasajera. Y por eso es que no tengo. Con versículo cuarto. O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, aquí que es lo que encontramos nosotros. Hay que apartarse de la amistad del mundo. Es lo que me dice aquí. De esa amistad que me hace daño. La amistad del mundo. Apartarme de todo esto. ¿Qué significa la amistad del mundo? Esto, precisamente. Ese círculo. Ese círculo amistoso. Donde hay pleitos. Donde hay guerras. Ese círculo amistoso. Donde ahí se desatan las pasiones internas. Ese círculo amistoso donde... Ay, ¿cómo estás? Y por debajo están allí ardiendo de envidia. Ese círculo amistoso donde hay codicia. Envidia. Donde hay una lucha que se lleva a cabo. En medio de tanta hipocresía. En medio de, naturalmente, de tanto aparentar. Apartarse. De la amistad del mundo. O usted puede aparentar o puede apartarse. Dos cosas. Pero todo eso tiene que ver, dice, con que a ustedes les guste gastar en sus deleites. No más. Y por eso ustedes no reciben. Porque no piden. Y cuando piden, piden mal. Es lo que dice. Entonces dice, la amistad del mundo. La amistad. Claro. De Dios. ¿Cuál escogió usted? Pero recuerde que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. O sea, el que usted quiera ser amigo de lo que las cosas del mundo, de lo que el mundo anhela, eso es enemistad contra Dios. Eso va contra Dios. Porque Dios no está a favor de las cosas vanas. No está aquello lo cual simplemente pues le haga el juego a la codicia. Dios no está donde está la codicia. Dios no está donde está la envidia. No. Dios no está donde están los pleitos. Dios ahí no está. No está Dios. Por eso yo he de apartarme de ello. Eso es el amistad contra Dios. Versículo quinto. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente? Usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Él mora en nosotros. Y Él nos anhela, anhela celosamente. Él quiere, naturalmente, que usted y yo seamos sus amigos. Que seamos amigos de Dios. Que estemos en amistad con Dios, ya para ser un poco más, digamos, más específico, más concreto, con un término más adecuado. Claro. Él nos anhela celosamente. ¿Y celosamente por qué? Porque tantas veces se escoge la amistad del mundo. Versículo sexto. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resista a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistir nuevamente. El resistir tiene que ver con todo esto. Resista la codicia. Resista la envidia. Resista las guerras que le quieren proponer a usted. Resista los pleitos. Y huirá de vosotros. El Padre, todo esto que es el diablo, dice. Y finalmente, el versículo octavo. Claro, acércados a Dios. Es lo que me dice. Apártense de esto. Resistan esto. Apártense de la amistad del mundo. Claro. Ustedes deben hacer esa amistad con Dios. Eso es lo que a mí me debe importar. ¿Qué dice? Acércados a Dios. Eso significa. La amistad con Dios. Y Él se acercará a vosotros. Acérquense a Dios. Por eso dice, limpiar las manos. Y vosotros los de doble ánimo. ¿Doble ánimo es qué? ¿Quiénes son? Pues, aquellas almas que dice Adúltera. O sea, que quiere estar bien acá y que quiere estar bien allá. Quiere ser, quiere la amistad de Dios, pero también ama la amistad del mundo. Son los de doble ánimo. ¿Qué hay que hacer? Purificar vuestros corazones. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Bueno, una promesa maravillosa que Dios aquí nos da. Apartarse de la amistad del mundo. Acercarme a la amistad con mi Señor. Acercarme a la amistad con Dios. Vamos a orar. Señor, yo, Dios, yo recibo esta tu palabra. La recibo, Señor, sabiendo que esto es tu bien para conmigo. Señor, tú no estás allí. Tú no estás, Dios, donde hay guerras, contiendas. Señor, donde hay pleitos. Dios, donde, Señor, hay envidia, donde hay codicia. Dios, de lo único que se quiere es gastar en los deleites individuales. Donde se gasta, pero se gasta vanamente. Por eso, Señor, Dios, no tengo por qué lo pido. Y cuando pido, pido mal, Dios. Pero ahora lo único que yo quiero pedirte, Señor, Dios, es que mi amistad contigo siempre sea permanente. Esté bien, Señor, mi amistad contigo. Siempre quiero estar en la amistad contigo. Ahora, Señor, Dios, no quiero vivir con doble ánimo. Ser de doble ánimo, Dios. Estar en la amistad contigo, pero también estar en la amistad con el mundo. No, no puede ser. Porque tú no estás aquí, Dios. Aquí donde está lo más bajo, Dios. Aquí donde hunda la codicia y la envidia. Si no, Dios, ahora. Lo que quiero es tu amistad. Siempre. Por eso yo me acerco a ti. Para que tú te acerques a mí, mi Señor de Dios. Por eso hoy tomamos la decisión. Dígale a Dios de humillarme siempre ante ti. Porque tú exaltas a aquel que se humilla ante ti. Y ahora que la bendición de nuestro Dios, de aquel que siempre nos ha brindado su amistad, con quien siempre quiero estar así, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio, aquí en Colombia. Radio Fuego FM, en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayo Estéreo, la hermosa Guajira colombiana. Corrimiento del Jardín. Majo Cauca colombiano de TAP. Departamento de Antioquia. Platino Estéreo. Si este programa ha sido útil para usted, quiero pedirles que nos regale un me gusta ahí en su dispositivo, antes de continuar con su día. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este día. Nos encontramos mañana, 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Gracias.